No sé para qué hago la intro si ya saben de qué va a ir este juego, eh. Pero, para no quedar mal, sean bienvenidos a un nuevo video de una nueva serie que es de Doki Doki Literature Club. Pues bueno, damas y caballeros, recuerden que hace un tiempo, si sos súper popular este juego, yo nunca lo vi porque, o sea, dije, pues, una novela visual, pues es como que, como que no me lleva muchísimo la atención. He probado otras novelas visuales antes, pero ninguna me llegó a gustar muchísimo como para decir, hey, quiero jugar más novelas visuales. Así que, en esta ocasión, parece que va a ser la excepción porque en su tiempo, cuando muchos youtubers lo subieron, pues me quedé con las ganas de saber, pues, ¿por qué todos la suben? ¿Qué tan buena es? Así que es lo que vamos a comprar hoy. Y le voy a dar una oportunidad súper extensa porque, como es una novela visual, pues, se va a extender muchísimo tiempo. Así que le daré una oportunidad de, por lo menos, cinco capítulos. A ver qué tal se pone, eh. Así que, ahora sí, sin nada más que decir, ¡empecemos! ¡Hey! Dice una, alguien desconocido. De una chica, me voy a estar corriendo hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire, como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma. Esa chica es Sayori, mi vecina, y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy, pero funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Podríamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero a partir de la secundaria, ella se quedaba dormida más y más frecuentemente, y yo me cansaría de esperar. Pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo. Sin embargo, todo suspiro y me paro frente al paso de peatones, dejando que Sayori me alcance. No voy a hacer el grito, porque soy muy raro así. ¡Ah! ¡Ah! Pero imagínense que así le grita ella. Otra vez me quedé dormida. Pero esta vez te atrapé. A veces me gusta tener la voz de una waifu, eh. En serio. Como es Lole, ¿qué tal? Ahorita no me había dado cuenta que me había puesto el nombre así la última vez. Y digo la última vez, antes de seguir, porque estaba comprobando que si los archivos para que esté español, estaban funcionando. Pero eso ya fue casi a su mes aproximadamente, así que pues por eso, no me acordaba lo que la veo así. Tal vez. Pero solo porque decidí entenderme y esperarte. Dice eso como si pensabas en ignorarme. Como si pensabas en ignorarme. ¡Ingorarme! Esto es grosero, LOL. Yo me puedo tomar un juego. Es que no me puedo tomar un juego cuando me dicen LOL. Bueno, si la gente te mira por actuar raro, entonces no quiero que piensen que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pero de todas formas me esperaste. Supongo que no puede ser malo aunque quieras. Sí, como digas, Sayori. Ejejeje. Es que ¿cómo se puede decir? Ejeje. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos, las calles se llenan cada vez con más... Cada vez con más con otros estudiantes, perdón. Haciendo su viaje diario. Por cierto, LOL. ¿Ya has decidido aquí, Club U? ¿Ya has decidido para... ¿Eh? ¿Ya has decidido un club para unirte? ¿Perdón? ¿Un club? Ya te lo dije. Realmente no estoy utilizado en unirme a ningún club. Y tampoco he estado buscando. ¿Eh? Eso no es verdad. Me dijiste que tuvieras un club este año. ¿Eh? ¿Lo hice? ¿Lo hice? Estoy seguro de que es posible que lo haya hecho. En una de nuestras muchas conversaciones en las que le doy el avión. ¿Qué pasiva? ¿Qué pasiva? ¿Qué pasiva? ¿Qué pasiva? ¿Persona somos? O sea, estamos designando lo que nos dice nuestra amiga. Hasta yo le gusta preocuparse un poco por mí. Bueno, estoy perfectamente contento con ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime. O sea, técnicamente como yo, como la mayoría de las personas frikis. Estaba hablando acerca de cómo me preocupa que no aprendas a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Ah, ok. Estamos en la prepa entonces. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero moriré con solo pensar que te convertirías en un nini en pocos años porque no estás acostumbrado al mundo real. Entonces yo también me voy a hacer nini prácticamente. De hecho, técnicamente ya soy nini, pero no por mucho, no por mucho. Ahora regresando al juego. Confía en mí. ¿Sí? No me voy a seguir preocupándote por ti. Bien, bien. Voy a ver algunos clubes y esto te hace feliz. Pero no te prometo nada. Dejad que hayas de hacer esta diferenciación de voz, ¿no? Pero no te prometo nada. ¿A menos me prometes que intentarás un poco? Sí, supongo que te prometo eso. ¡Sí! Es que no me puedo tomar en serio. Es un tipo de cosas. ¡Sí! ¿Por qué me dejó ser sermoneado por una chica tan despreocupada? ¡Ah, sí, sí, la vocesota! Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido ceder a ella. Poco que verla preocuparse tanto por mí me da ganas de tranquilizarla un poco. Incluso si exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. Ok, ya en la escuela. El día de la escuela era tan común como siempre. Y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miro inexpresivamente a la pared, buscando un gramo de motivación. Clubes. Sayori quiere que cheque algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que empezar con el club de anime. Yo también me uniría ahí, ¿eh? ¿Hola? ¿Sayori? Sayori debe estar entrando al salón de clases mientras yo estaba pensando. Miro a mi alrededor y me doy cuenta que soy el único que quedo en el aula. Pensé que podía atraparte saliendo del aula, pero te vi sentado aquí, así que entré. Honestamente, ya le espero que yo algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme, si eso te hará llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento, así que pensé, ya sabes. ¿Qué cosa? Bueno, ¿que podías venir a mi club? Sayori. ¿Sí? No hay manera que yo vaya a tu club. ¿Eh? Es que no me lo puedo tomar en serio. Me he crecido esos gritos. ¡Grocero! Sayori es vicepresidenta del club de literatura. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar a un nuevo club. Como ella fue la primera en mostrar interés después de que la propuso... No, de la que propuso el club, heredó el título del vicepresidenta. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. Sí, voy al club de anime. Vamos, por favor. ¿Por qué te importa tanto de todos modos? ¿Qué, cómo dirían en japonés? Esto... Bueno... Como que le conté ya algo que te traía un nuevo miembro. Inatsuki hizo pastelillos y... Y eso. ¡Ejejeje! No me has promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si es realmente una cabeza hueca. O si ella es tan astuta como para haber planado todo esto. Deja escapar un largo suspiro. ¡Ah! Bien. Voy a pasar por un pastelito. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! Y así, hoy marca el día en que vendí mi alma por un pastelito. No hay mejor oferta, ¿eh? Vengan su alma al día, o en este caso a una waifu, por un pastelillo. Sé que les va a encantar. Y sé que les va a valer la pena, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Abrumado, sigo a Sayori por la escuela y al piso de arriba, una sección de la escuela que rara vez visito. Generalmente utilizada para clases y actividades del tercer año. Sayori, llena de energía, abre la puerta del aula. ¡No más! ¡El nuevo miembro está aquí! Te lo dije, no me llames nuevo miembro. Eh, miro a mi alrededor de la habitación. Quiero uno, ¿eh? Que tan ni siquiera pudiera decirse. Bienvenido al Club de Literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. ¿En serio trajiste un chico? ¿Qué manera de matar a la atmósfera? ¡Ah, LOL! ¡Qué buena sorpresa! ¿Quién eres? Bienvenido al Club. Todas las palabras es... ¡Ay, no, quieto! Todas las palabras se me escapan en esa situación. Este Club... Está lleno de increíblemente de chicas lindas. Al revés. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. La típica tsundere. Lo siento. Natsuki. La chica con actitud agra cuyo nombre aparentemente es Natsuki es una que no reconozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año. Ella es quien hizo los pastelillos, de acuerdo a Sayori. Voy a asignalarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja. Sayori dice eso en voz baja en mi oído. Luego vuelve hacia las otras chicas. De todas formas, es Natsuki. Siempre llena de energía. ¿Quién? Y esta es Yuri. La más lista del club. Se supone que se refiere al cabello morado, ¿eh? Sí. No digas eso. Yuri, quien parece comprobablemente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantenerse al día con personas como Sayori y Natsuki. Ah, bueno. Es un placer reconocerlas a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Así es. Es genial verte de nuevo, LOL. Mónica sonríe dulcemente. Nos conocemos. Bueno, rara vez hablamos, pero estábamos en la misma clase el año pasado. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase. Inteligente, hermosa, atlética. Básicamente, completamente fuera de mi alcance. Entonces, sorriéndome tan genuinamente, se siente un poco... Sí. Es genial, Mónica. Siéntate, LOL. Es que... Hicimos un sitio para ti en la... Es que, ¿quiénes en la vida real se llamaría LOL, eh? Es que, ¿quiénes en la vida real se llamaría LOL? Pero bueno. Hicimos sitio para ti en la mesa. Para que te puedas sentar junto a mí o a Mónica. Iré por los pastelillos. ¡Hey! Yo los hice. Yo voy por ellos. Perdón. Me emocioné un poco. Entonces, si también hago... ¿Té? Las chicas... Ay. La voz de macho alfa falta. Porque recordemos que estamos en el papel de un chico, eh. Un chico macho alfa, pecho peludo. Bueno, no sabemos si pecho peludo, pero... Chica, fin de cuentas. Las chicas tienen algunos escritorios. Puestos para formar una mesa. Como Sayori mencionó. Se ha ampliado para que haya un espacio al lado de Mónica. Y un espacio al lado de Sayori. Tzuki y Yuri camina hacia la esquina de la habitación. Donde Natsuki toma una bandeja envuelta. Y Yuri abre el armario. Aún incómodo, toma asiento al lado de Sayori. Natsuki regresa con orgullo a la mesa. Con la bandeja en la mano. Bien. ¿Están listos? ¡Tadá! Y no sé dónde están los pastelillos, pero bueno. ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja. Para revelar una docena de cupcakes blancos y esponjosos decorados. Para que parezcan pequeños felinos. Bueno, me imagino cómo es de quedar. Creo que he visto uno de esos así en una que otra ocasión, eh. Los bigotes están dibujados con glaseado. Y pequeños trozos de chocolate se utilizaron para hacer los oídos. En este caso diría... ¡Kawaii! Ponte a la plaza de Germán diciendo... ¡Kawaii! Pero mejor, mejor no. No tenía idea de que fueras tan buena orneada en Natsuki. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Como dice, bien, estas chicas. Bueno, ya sabes. Toda por ese y tomen uno. La yo le tomo uno primero. Luego, Mónica. Yo la sigo. ¡Está delicioso! Sayori habla sobre él con la boca llena. Y ha logrado ponerse glaseado en la cara. Era de esperar ser la típica waifu. Tiro el pastelillo con los dedos. Buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callada. Siendo que se acaba de enojar, no sé por qué. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Estás esperando a que lo muerda? Finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuenta. ¡Mmm! ¡Está muy bueno! Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? No es como que... No he escuchado esto en alguna parte antes. No se haya hecho para ti o algo así. Claro, esa frase la escuchan... La escuchamos todos los que vemos en anime. Todos los fracos, los frikis. Incluso algunos gamers en ciertos juegos de anime. Pero... ¡Rayos! O sea, ves la una de las frases más típicas de una chica tsundere. Bueno, no sé si con pasillos, pero... Con algo. ¿Eh? Creí que técnicamente lo hiciste. Sayori dijo... Bueno, tal vez. Pero no para... Tú sabes... Tonto. Muy bien, muy bien. Estás loca, lo sabes. Esto es como un... Que es como una taiga ahí, saca, pero con cabello rosa. Renuncio de acción lógica de Natsuki y descarto la conversación. Yuri regresa a la mesa, llevando un juego de té. Ella coloca cuidadosamente la taza de té en frente de cada uno de nosotros, antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillos. ¿Volando un juego de té completo en este salón de clases? No te preocupes, los profesores nos dieron permiso. De todas formas, ¿qué no una taza de té ayuda a disfrutar más de un buen libro? Oh, yo supongo, yo supongo. Sí, 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 eso va a decir, eso va a decir. Jejejeje. No te intimides. Yuri solo trata de impresionarte. ¿Eh? Esa no es... Eh... Insultada. Yuri mira hacia otro lado. Intención. ¿Sabes? Te creo. Bueno. Té y le puede que no sea un pasatiempo para mí. Pero al menos disfruto el té. Alegro. Yuri sonríe. Débilmente de alivio. Mónica levanta una ceja y luego me sonríe. Así que, ¿qué te hizo con Ciudad del Club de Literatura? Esa... Pregunto... Esa pregunta... Esa está mal traducida, ¿eh, chicos? Esa pregunta me asustó. Esa pregunta me asustó. Algo me dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente arrastrado aquí por Sayori. Bueno. No me he unido a ningún club. Y Sayori se ve realmente feliz aquí. Así que... Está bien, está bien. No te avergüences. Haremos que te sientas como en casa. ¿Vale? Y justamente mi perra sigue ladrando, ¿eh? Vaya, vaya. Como presidente del Club de Literatura. Es mi trabajo hacer el club divertido y emocionante. Para todos. Mónica. Estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste empezar tu propio club? Probablemente podrás ser miembro de la junta de alguno de los clubes más importantes. ¿No eres líder del club de debate el año pasado? ¡Ajajaja! Es que qué forma de reírse. ¡Ajajaja! Bueno, ya sabes. Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubes. Se siente como nada más de que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo personalmente y... Prefiero tomar algo que personalmente disfruto y hacer algo especial con él. Y si alienta a otros a entrar en la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño. Realmente Mónica es una gran líder. Yuri también... Yuri también asiente de acuerdo. Verdaderamente, se me da para atraer muchas ocasiones. Entonces me sorprende que todavía no haya más personas en el club. Debe ser difícil comenzar un nuevo club. ¿No te parece, Mónica? Puedes ponerlo de esa manera. No muchas personas están interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo. Especialmente cuando es algo que no llama tu atención. O por ejemplo, en este caso, la literatura. Aquí ya estoy poniendo un poquito de mi personalidad. O sea, un poquito de carisma. Algo que sea. No es verdad tan plano como en el texto. Así para que la identifiquen, ¿eh? Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena. Pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. ¿O quién eventos escolares? Estoy segura que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos. Y antes de que nos vayamos a la verga. ¿No es así, chicas? ¡Sí! Haremos lo mejor. O lo que se pueda hacer. ¡Lo sabes! Todos con entusiasmo están de acuerdo. Estas chicas diferentes. Todas interesadas en el mismo objetivo. Mónica debe haber trabajado muy dolor solo para encontrar a estas tres. Tal vez por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro. Niéndose. Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo de la literatura. Ya que como yo soy un fucking freaky de mierda. Prefiero ver animes. Por mucho. Creo que ya hay al club del anime. Pero me arrastroan justamente hacia aquí. Así que... ¿Qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, me gusta leer mangas. Pero especialmente cuando se trata de hentai, yaoi, vara, yuri y un poquito de trapitos. Así. Eso es lo que me gusta leer a menudo. Pero para no hacerte el cuento largo. Tenga en cuenta lo poco que he leído en nuestros últimos años. Realmente no tengo una buena manera de responder eso. Así si hablamos de libros tradicionales. Como por ejemplo los de Shakespeare. O algo así. O bueno, no sé si yo me estoy equivocando. Posiblemente sí. Así está de mal mi cultura. ¿Eh? Yo también te diré que... Manga. Solamente eso. Me murmuró en voz baja. Medio en broma. La cabeza de Natsuki de repente se anima. Parece que quiere decir algo, pero se queda callado. No eres muy lector. Supongo. Bueno. Eh... Eso puede cambiar. Claro. Deme algo un poco relacionado al hentai, yaoi, y al yuri. Y un poquito de trapitos. Y por supuesto que puedo empezar a leer. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar. Después de ver la triste sonrisa de yuri. De yuri. De todas formas. ¿Qué de ti, yuri? Bueno. Veamos. Yuri traza al borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía. Profundos y complejos. Hágase como Game of Thrones. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño. Es igualmente impresionante. Algo así como lo de las historias de los señales de los anillos. Yuri continuaba claramente apasionada por su lectura. Parecía tan reservada y tímida desde el momento en que entré. Pero es obvio por la forma en que sus ojos brillan que se encuentran en su comodidad en el mundo de los libros. No las personas. Las personas que se pudran prácticamente. Así es lo que me quiso decir. Pero ya sabes. Me gustan muchas cosas. Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente. Me surge de su vez emergen también. Bueno. Estoy afuera del juego. No conozco libros que sean de ese tipo de género. Por mala suerte. Pero si la acierto posiblemente podría decir que es uno de los que entran en esos temas. La parte del terror. No se aprende como un inscrito puede aprovecharse tan debidamente de su propia falta de imaginación. Aquí tampoco se me viene una idea. Pero podemos generalizar con los autores de los libros de la ZEP. Eso sí. Esos no tienen mucha creatividad. De todos modos. He estado leyendo mucho horror últimamente. Como los libros de Stephen King. Ah, leí un libro de... Ah, no. Ah, leí un libro de terror una vez. Digo desesperadamente. O algo como lo que puedo identificar al nivel mínimo. A este ritmo Yuri podría estar en una conversación con una roca. ¿De verdad? No voy a esperar eso, Yuri. Ah, Mónica. ¿Para alguien tan gentil como tú? Creo que podría decir eso. Pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo. Entonces realmente no puedo dejarlo. Y de esa forma también me traumé con el payaso de Ike. O eso. El horror es surrealista. A menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo. Aunque solo sea por un breve momento. Ya que luego me trauma y tengo pesadillo. ¡Ah! Adiós el horror. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, yo solo... Los ojos de Natsuki se vuelven hacia mí. Con una fracción de segundo. No importa. Pero arriba. Es cierto. Usualmente te gusta escribir cosas lindas. ¿No es así Natsuki? ¿Qué? Eh... ¿Por qué dices eso? Te gasté un trozo de papel en la última reunión del club. Parece que estabas trabajando en un poema llamado... ¡No lo digas en voz alta! Y regresalo. Bien, bien. Tranquís, loca. Ejejeje. Tus pastelillos. Tus poemas. Todo lo que haces es tan lindo como tú. Tayori se sienta detrás de Natsuki. Ah, no, perdón. Tayori se sienta detrás de Natsuki. Y pone sus manos sobre sus hombros. ¡No soy linda! Natsuki, ¿escribes tus propios poemas? Eh... Bueno... Supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Yo creo que es impresionante. Al decir verdad me vale un pepino. Porque no es un manga. Pero es impresionante. De todas formas. ¿Por qué no lo compartes algún día? ¡No! ¿A mecos como tú? No. Yo no comparto nada de eso. Váyanse a la fregada. Me asesina. Natsuki desvía la mirada. No te gustaría. Ah. Aún no eres una escritura segura. ¿O sí? Entiendo lo que Natsuki siente. Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdad la forma de escribir es escribir para ti mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores. Exponiendo tus vulnerabilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás compartes parte de tu trabajo. Ah, digo. Quizás si compartes parte de tu trabajo. Puedes dar un ejemplo y ayudar a Natsuki a sentirse suficientemente cómoda. ¿Cómo para compartir la de ella? Ah. Supongo que es lo mismo para Yuri. Ah. Quería leer un poema de todos. Quería leer los poemas de todos. Perdón. Se me va las letras. Nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien. Tengo una idea, chicos. ¿Eh? Natsuki y Yuri miran con cruciedad a Mónica. Vámonos todos a casa y escribimos un poema nuestro. Entonces la próxima vez que nos veamos, todos lo compartiremos entre nosotros. De esta forma, todos están a la par. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Hagámoslo! Ya que yo soy la única que tiene ánimo de hacerlo, acabámoslo todos porque nos voy a extorsionar. Además que todos tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y a fortalecer el vínculo del club. O sea, en pocas palabras, vamos a hacerlo como para estar un poquito de chismosillas por ahí. ¿No es así, LOL? Mónica me sonríe, cálidamente una vez más. Espera, hay un problema. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club sin rodeos, saco lo que tengo en mente todo el tiempo. Nunca dije que me uniría a este club. Sayuri puede haberme convencido para pasar por aquí, pero nunca tomé ninguna decisión. Debería tengo otros clubes para mirar y... Pedí mi tren en el de pensamiento. En pocas palabras, la he cagado completamente frente a cuatro waifus y en buena honras. Las cuatro chicas me miran con los ojos abatidos. Y con razón, les cagué el día. Pero... Lo siento. Pensé... ¿Lol? Es el nombre. ¿Lol? De todos ustedes. Estoy... Estoy indefenso contra estas chicas. Su poder de las waifus me está dominando. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando es así? Es decir, escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas. Bien. Vale. Ya lo decidí. Entonces... Me uniré al club de literatura. Uno... Uno por uno. Los ojos de las chicas se iluminan. Hasta hago así como que de... ¡Oh! ¡Sí! Estoy tan feliz. ¡Oh! La Yori me rodea con sus brazos, saltando de arriba a abajo. En pocas palabras, como cualquier chica que se quiere ver lo más caballi posible. Tan público. ¡Hey! No me esperaba este tipo de reacción de mi waifu. Realmente me asustaste por un momento. Sí, realmente si no hubiera venido por los cupcakes, estaría muy enojada. Entonces, eso lo hace especial. Bienvenido al club de literatura. Oh, gracias, supongo. Bien. Todo el mundo. Creo que con esto podemos finalizar oficialmente la reunión de hoy. Y con una buena nota. Todo recuerdo atrás de esa noche. Escribir un poema para traer la próxima reunión. Para que todos podamos compartir. Mónica me mira una vez más. ¡Lol! Espero que ver cómo te expresas. ¡Ejejeje! ¿Qué? Ah, sí, sí. Lo que no les he dicho es que, como escritor independiente en medio de Japón, algo pura shit. Así que no sé qué decirles a mis waifus. Realmente pude impresionar a una estrella de la clase económica, con mis mediocres habilidades de literatura. Ya siento la ansiedad creciendo dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continuan a charlando mientras Yuri y Natsuki limpian su comida. ¡Hey, Lol! Ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Oh, es cierto. Sayuri y yo nunca volvimos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubs. ¡Claro! Sí. También podría. ¡Yay! Nada más regresamos a casa y le dejamos el capítulo hasta aquí, ¿eh, chicos? Con eso, los dos nos vamos del salón del club y nos dirigimos a la casa. Trante todo el camino, mi mente vagaboneaba entre las cuatro chicas. Sayuri, Natsuki, Yuri y por supuesto, Mónica. La preciosa Mónica. Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura. Quizás tendría la oportunidad de acercarme a una de estas chicas. ¡Muy bien! Todo tiene que aprovechar al máximo mis circunstancias. Y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Me supongo que es con... Me supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche. ¡Muy bien! Es momento de escribir un poema. Elige las palabras que a tu miembro faramonito le gustará. Algo pasará a quien le guste tu poema más. Ok, yo voy a dejar el video hasta aquí. Créame que hasta el momento... Es que no sé cómo decírselos, pero... O sea, en su momento como hubo un ámbulo en Doki Doki... O sea, no sé qué sentido. No es lo mío jugar novedades visuales, pero voy a dar la chance de jugar de principio a fin. O bueno, eso trataré, porque... Creo que... Entre más juegue esto, creo que lo voy a disfrutar un poquito más. Voy a estar un poquito más alivianada jugando este tipo de juegos. Yo creo que así estaría bien, ¿eh? Yo creo que así estaría bien, ¿eh? Así que yo de momento voy a dejar el video hasta aquí. De esta nueva serie de Doki Doki Literature Club. La verdad no me esperaba hacer este video nunca. Nunca de los nunca me lo esperaba hacer. Así que... Voy a dejar capítulos de aquí. Espero que realmente les haya gustado. Si quieren seguir viendo Doki Doki Literature Club, recuerden que pueden suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones para recibir, obviamente, más notificaciones de tu serie favorita. Y en este caso, de Doki Doki Literature Club. O sea, el juego de las waifus, en pocas palabras. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Mua! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!